La verdad es que cuando conocí a John de Zulueta el año pasado en esta entrevista, la sorprendida fui yo. Los límites los tenemos nosotros en la cabeza, en nuestra forma de pensar, de organizar nuestro cerebro, pero los límites de la discapacidad hay que borrarlos. Hablamos muchísimo del talento que había entre las personas con discapacidad, de la igualdad de oportunidades en el empleo, de cómo ese talento tenía que aflorar, tenía que despuntar. Fue una maravilla, una sorpresa, un aprendizaje, una de esas cosas que pasan pocas veces en la vida.